Buenas, bienvenidos al curso de introducción a Pentaho Community Edition en su versión 8.3. Soy Juan Luis Montoya y soy consultor en Minsight para soluciones de Big Data. Tengo tres años de experiencia en esta plataforma de Pentaho. En el curso aprenderemos no solamente qué es Pentaho, sino cómo instalarlo, configurarlo y a utilizar sus diferentes herramientas para sacarle el máximo potencial. En la primera sección tenemos qué es Pentaho. No solamente aprenderemos en qué consiste, sino para qué lo podemos utilizar y las ventajas que nos brinda el haber escogido esta plataforma. En la siguiente sección aprenderemos cómo preparar el entorno independientemente de la plataforma, cómo instalarlo y cómo configurarlo de una forma sencilla y rápida. A continuación tenemos cómo crear un modelado de base de datos para Pentaho. En la siguiente sección aprenderemos la herramienta Pentaho Data Integration, que es una potente herramienta para procesos ETL. También aprenderemos qué significa ETL. Como penúltima sección tenemos los cubos y Pentaho Schema Workbench, que es la herramienta con la que podemos crear estos cubos. Detrás de esta herramienta tenemos el potente motor Mondrian para consultas OLAP. Y por último aprenderemos cómo funciona el portal de Pentaho. Haremos un pequeño tour para ver cómo funciona y qué nos brinda este portal. Hasta aquí el curso sobre Pentaho. Espero que te haya gustado. Si quieres saber más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede al curso de Open Webinars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!